Eso nosotros lo daremos a conocer como hay una plataforma nacional donde los recursos humanos tienen que estar acogidos a esa plataforma nacional de prelación y la prelación es la que debe prevalecer. Y yo el día 21 de agosto emití un comunicado donde comunico que si hay alguna irregularidad nos la hagan saber y si la persona cometió aún así esa irregularidad será sancionado de acuerdo a la ley propia. ¿Y ese acabó la venta de plaza en la Secretaría? Debe determinarse, nosotros estamos trabajando, hacemos plantilleos en las escuelas, precisamente la Secretaría de Educación Pública hace una auditoría que se llama 911 FONE y eso ha permitido que avancemos en esta parte.